¿Qué tal? Muy buenos días para los alumnos de tercer grado de primaria El tema de hoy es el plano cartesiano Ya les he mandado una clase la cual debe estar copiada en su cuaderno Y bueno, para explicar brevemente que es un plano cartesiano Como muchos ya lo pueden ver ahí Es una figura plana en dos dimensiones Que posee una parte... acá lo vamos a explicar mejor Una parte horizontal que es esta echada Y posee una parte vertical que es esta que está parada La parte horizontal es para el eje X Y la parte vertical es para el eje Y Desde el centro a la derecha están todos los positivos que puede tomar el X Desde el centro a la izquierda todos los negativos que puede tomar el X Desde el centro hacia arriba todos los positivos que puede tomar Y Y desde el centro hacia abajo todos los negativos que puede tomar Y También el plano cartesiano se divide en cuatro partes o conocidos como cuadrantes Tenemos esta parte es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante Ahora, el plano cartesiano sirve para poder construir figuras geométricas en dos dimensiones Y para eso debemos ubicar diferentes puntos Siempre nos van a dar un grupo de dos puntos Siempre dos puntos Y eso es conocido como un par ordenado Se dice par porque contiene dos puntos, dos números Se dice ordenado porque para ubicarlo necesitas un orden El primer número que te van a dar lo buscas en la parte horizontal Es decir, lo buscas aquí Y el segundo número que te van a dar lo buscas en la parte vertical Lo buscas aquí en este eje Tenemos el eje X y el eje Y Echado y parado Entonces, el ejercicio 1 Todo el documento, toda la clase que les he mandado en Word Deben de copiarlo en su cuaderno Todo Ahí tenemos tres ejercicios En el 1 nos piden ubicar los dos puntos que nos dan 6 y 4 El primer punto, perdón, el primer par ordenado Contiene los puntos 6 y 4 ¿Sí? Acuérdate, un par ordenado contiene dos puntos Buscamos el 6 en la parte horizontal En la parte horizontal el 6 está aquí ¿Sí? Ahí está el 6 Le ponemos un puntito nada más Para saber que ahí está el 6 Y lo tenemos que intersectar con el 4 El 4 lo buscamos en la parte vertical Es decir, aquí buscamos el 4 4, 4 está aquí Entonces, si intersectamos Esos dos puntos Tenemos Este punto A ¿Sí? Que es el punto A que está aquí Luego tenemos el punto B Menos 3 y 2 Buscamos el menos 3 en la parte horizontal Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 Entonces, está aquí Ponemos un puntito en menos 3 Y tenemos que intersectarlo con 2 El 2 positivo En la parte vertical está aquí Entonces, menos 3 con 2 Nos da este punto Que es el punto B Luego, bueno, ahí no les he pedido que lo hagan Pero, por favor, tracen los puntos Que ubican en el plano cartesiano Yo lo voy a hacer Una vez unidos los puntos En la pregunta 1 Nos dicen ¿Qué se formó? Entonces van a responder Se formó Como solamente hemos unido dos puntos Se formó Una recta A, B Nada más En el problema 2 Nos dan 4 puntos ¿Sí? Tenemos que ubicarlos todos Menos 6 y 3 Yo los voy a ubicar Con plumón celeste ¿Sí? Bien Ya los he desarrollado Pero vamos a Ver qué puntos hemos ubicado Primero Menos 6 y 3 Tenemos el menos 6 Y lo unimos con el 3 Ahí está el punto A Luego 6 con 3 El 6 está aquí Y lo intersectamos con el 3 Es que está aquí Nos da el punto B Luego 6 con menos 3 El punto C Tiene los puntos 6 y menos 3 Entonces Buscamos al 6 Que está aquí Y al menos 3 Que está aquí Si lo intersectamos Tenemos el punto C Finalmente El punto D Contiene los puntos Menos 6 y menos 3 Ojo Ambos negativos Menos 6 está aquí Y menos 3 está aquí Abajo Si lo intersectamos Tenemos el punto D Ahora vamos a unir Esos 4 puntos Ya los he unido Con plumón celeste Los puntos A B C Y D Que ya Me lo dieron en el problema 2 Si los puntos Y nos piden luego Que respondamos Que figura se formó Como pueden observar Se formó un rectángulo Eso colocamos En la respuesta Para el ejercicio 2 Y finalmente En el problema 3 Que les he dejado Si Pido que ubiquen En que cuadrante Se ubican los puntos Del problema 3 Por ejemplo Si hacemos un recordando Para el problema 1 y 2 Estos son los puntos Que hemos ubicado Este punto Con este punto Pertenecen al primer cuadrante Este punto Con este punto Pertenecen Al segundo cuadrante El punto D Pertenece al tercer cuadrante Y el punto C Es el único Que pertenece al Cuarto cuadrante Si Pero no nos piden Que ubiquemos esos puntos Nos piden que ubiquemos Los puntos Del problema 3 Por ejemplo 6 y 4 6 y 4 Ya lo hemos ubicado 6 Con 4 Está aquí Primer cuadrante La respuesta Acá va a ser Primer cuadrante Menos 5 Con 9 Menos 5 Menos 5 Está Aquí Menos 5 Con 9 9 está arriba Entonces va a estar Más o menos Aquí Pertenece Este punto Si Pertenece Al segundo cuadrante Ahí está Miren Menos 5 Lo intersecte Con el número 9 Pertenece al segundo cuadrante Entonces respondemos acá Segundo cuadrante Penúltimo Menos 2 Con menos 1 Ambos negativos Menos 2 Está aquí Menos 1 Está aquí Entonces si los intersectamos El punto va a ser Este de aquí Menos 2 Con menos 1 Y este punto Pertenece al tercer cuadrante Entonces acá La respuesta es Tercer cuadrante Finalmente 2 y menos 9 2 Con menos 9 2 2 2 2 2 Está aquí Aquí está el 2 Lo intersectamos Con el menos 9 Acá está el 9 Pero nos piden Menos 9 Y menos 9 Está aquí Ahí está Miren El 2 Lo intersecté Con el menos 9 Este punto Está en el cuadrante Número 4 Cuarto cuadrante Y eso sería todo chicos Si La respuesta Primer Segundo Tercer Cuarto cuadrante Si Acuérdense que 4 En romano Es un palito Con una V Ya Esto es cuarto Les deseo Eh Mucha suerte Para que les salga bien La práctica Que les he dejado Hasta luego chicos